En este mundo tuve un deseo, ma no lo alcancé. En este mundo tuve un deseo, ma no lo alcancé. Ruego a Dios que no me mate sin alcanzarte. Dios de los cielos, patrón del mundo de las alturas. Hazme conocer muy, muy presto la mi aventura. Hazme conocer muy, muy presto la mi aventura.